Nicaragua vive momentos de incertidumbres porque no se sabe dónde se ha localizado el primer caso de coronavirus, ya que las autoridades de salud actúan de manera irresponsable, dice Ana Margarita Vigil, dirigente del Movimiento Renovador Sandinista. Pero es clarísimo que hay ciertas medidas que se deberían de estar tomando ya y que el Estado de Nicaragua no ha tomado. Uno, una verdadera campaña de prevención, en vez de estar llamando a marchas, en vez de estar obligando a los trabajadores de la salud a estar sin mascarillas para no dar imagen de crisis, lo que deberían de estar haciendo es tomando medidas de prevención para que pueda la curva bajar, no aumentar. En segundo lugar, pues obviamente la situación de vida de los nicaragüenses va a empeorar por el coronavirus y también porque la imposibilidad de ganarse la vida, y esa es la realidad. Y los más vulnerables, los más débiles son los adultos mayores. Que el gobierno debería estar estableciendo un fondo especial para apoyar adultos mayores que no tengan una pensión para que puedan sobrevivir estos tres meses sin tener que salir. Según Vigil, el gobierno está de manos cruzadas porque no ha seguido los protocolos para prevenir el coronavirus y alertar a la ciudadanía. Detalló que es importante que la misma población tenga sus medidas para prevenir el virus. Creo que estamos viviendo una situación muy delicada. En primer lugar, ni siquiera sabemos cuál es el estado de situación real del virus en el país. Oficialmente se ha dicho que solo hay un caso. Eso es absolutamente imposible. Imposible que en medio del continente, con el tráfico de personas y de mercadería real y con la socialización normal, los otros países del continente tengan unas cifras elevadas y en Nicaragua solo haya uno. Claro que estamos viendo rumores de familiares que dicen, de familiares que tienen síntomas. Sabemos de casos en donde la policía ha llegado a traer personas que supuestamente tienen los síntomas. Sabemos de casos de... hay rumores de casos de muertes. Noticias 12, Armando Amaya.